Muy bien Dante, ¿cómo te va? Hola Lagarto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien y con muchas fachas, eh, con lo que acaban de decir. Los chifines que te pusiste hoy están tremendos, muy lindos. Son espectaculares. Muy lindos, eh. Después te voy a pedir que me preste las medias, Lagarto. Las medias son fenómenos. Muy lindas, eh. Un fenómeno. Hoy voy a mostrar las medias, son un fenómeno las medias. Muy lindas. Bueno, contame Dante. Bueno, mirá, hoy tengo una receta extraordinaria, Lagarto. Una receta divina que vamos a disfrutar mucho. Te voy a hacer una pregunta. ¿Esto es dulce de leche? Sí, del bueno ese, eh. ¿Diet? No, este es del bueno, del que viene con mucha azúcar. ¿Y este es manteca? Claro. ¿De frente manteca? Me parece que cuando lo vea el doctor no va a andar. Viste que ahora está relajado. Yo creo que hoy se va a poner contento. Se va a poner contento. No, no, no. Mirá, vamos a hacer una receta divina con mucho dulce de leche, un poco de manteca. Le vamos a poner azúcar también, por supuesto. Huevos, harina. Vamos a hacer unos panqueques extraordinarios con dulce de leche y frutos secos, Lagarto. Mirá vos. Harina blanca voy a usar, eh. Mi tía hizo ayer panqueques, pero con harina integral. Ah, no, yo hoy voy a usar harina blanca. Y lo hizo con, este, pasó hoy por Grandia y se trajo un frasco de mermelada de naranja. Ah, mirá vos. Riquísimo. Está muy bien. Diet, ¿no? Nosotros hoy le vamos a poner dulce de leche común, Lagarto. Sí, pero ¿y el doctor? ¡Oh, oh, oh! Hay dulce de leche con este bien, ¿no? No, 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 yo voy a usar este, Lagarto. ¿Y pidió el doctor? ¿Qué te va a decir? No sé, no sé, no creo que tenga ganas. Se va huevo, manteca, azúcar, dulce de leche, harina, todo mal. Sí. Sí, bueno, y vamos a disfrutar de la vida, Lagarto. Todo mal pero rico. Claro, exactamente, ¿eh? Todo mal pero rico. Sí, y esto tiene precio. ¿Cuánto sale a los panqueques? Este es un postre clásico. ¿Es argentino este postre, digamos, o no? Y la combinación, podríamos decir que sí, es muy típica de nuestro país. 78 pesos podemos hacer estos panqueques con dulce de leche, que se los considera uno de los postres criollos. Criollos, claro. De todas maneras, se cree que el dulce de leche se inventó acá en América. Sí. Digo en América porque hay leyendas que dicen acá en la Argentina, y otras que dicen en Uruguay, y otras que dicen en Chile. En México hay un dulce. Sí. La vaca me trajo cuando fue a México a México. De cajeta. De cajeta. El dulce de cajeta en México. Exactamente. Ese es el que me trajiste vos de regalo. Sí, te lo traje yo cuando fui. En Chile se le dice manjar blanco. Manjar blanco. Exactamente. Es un dulce muy popular en México. Sí, sí. En todos los países latinoamericanos, podríamos decir, o en varios de ellos, hay una leyenda que le atribuye el origen al dulce de leche en ese lugar. Ah, claro. Entonces como que está muy discutido, ¿no? Claro, cada uno lo inventó. Siempre se olvidaron de revolver y eso. Exactamente, exactamente. Y los panqueques, los panqueques o las crepes son más bien francesas. Entonces podríamos decir que acá se hizo como una fusión de estos dos ingredientes y se volvió un postre criollo que es delicioso. Está bien. Llamamos al doctor, venga doc, venga con la canastita, venga. Qué linda canastita, doc. ¿Cómo anda? La usa como monedilla ese derroche de facho. O traelo de Belgrano. Oh. Sí, no, impresionante. Traelo de Belgrano. Mil de ahora me dicen. Sí, acá están los penales. Canta Hoyos. Muy bien. Este es Hoyos. Insulté, así. ¿Por qué insulté? ¿Por qué se enoja nada? Está bien. Una vez que no tengo nada. ¿Cómo anda bien? ¿Todo en orden? Mira, está todo mal acá, doctor. Me alegro mucho que te estés bien. No, mira, ¿qué haces? ¿Qué alegro? Dice que sabía que era por algo. Fantástico. Azúcar. No. No, sugar no. ¿Pero qué está haciendo? Acá le vamos a poner un poquito salvado, doctor. A la harina. No. ¿Qué se puede hacer con leche y huevo, Dante? Escúchame, Laggy. Un plan. Ni siquiera me deja para endulzar. Escúchame. Sí. En un ratito. Sí. Yo le voy a traer lo que tiene que usar. Ah, vamos a reemplazar. Claro, Laggy. ¿Cómo va a estar con este? En el año... Me va a cambiar toda la receta. ¿Qué hago yo ahora con la receta? Y mire cómo se lo digo. Ah, se puso a mentirar. Para que no se enoje la señora. No, no, no. Está bien. Se lo que a la señora que yo le cambio. Yo le voy a traer la... Porque nosotros cuidamos de la salud de nuestros televidentes. Por lo tanto, lo que hacemos es reemplazar estos productos insalubres que enferman por otros que sean saludables y que curan. Haga la misma comida con ingredientes sanos. Sería... Ah, muy buena. Si quiere le doy el gorro y cocina usted. No, no, no. Humildemente vengo a aportarle... ¡Aquí! Sí. Muy bueno. Sí, lo hago. Humildemente le voy a aportar los ingredientes. ¿Qué le parece a usted? Me parece fantástico. Porque yo estoy con su tía. Claro. ¿Está? Está bien. Bueno, pero no se enoje. Todo eso que usted se llevó se reemplaza por ingredientes saludables. Yo después se lo voy a mostrar. Qué lindo. Bueno, eso es una buena noticia. Sí, por supuesto. Y la canastita. Y la canastita, maravillosa. Me la llevo a la canastita. Maravillosa. Se queda, don. Sí, por supuesto. ¿Ha traído algún temita así importante? Sí, sí, sí. Tenemos temitas de la relación de ver películas con engordar o adelgazar. Una nueva que me parece interesante porque tenemos... ¿Usted come pescado? Sí, como pescado mínimo tres por semana. Por eso tiene un cerebro tan importante. ¿Ya? ¿Le voy a demostrar? Sí. Ahí se lo voy a demostrar. Y después, si quiere, también... Porque escuchaba que teníamos el problemita este con los vendedores ambulantes. Sí, sí. Y los alimentos. Y los alimentos. El día 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. Sí. Y el lema fue la inocuidad de los alimentos. Ah. Y le voy a decir cuántas enfermedades pueden producirse y cuántas muertes por año por estas cosas. Por esas cosas. Sí, también. Por esas cosas. Bueno, muy bien. Vio, doctor, como la investigación que han hecho acá en Córdoba, el tema de las carnes, ¿no? Que usted viene diciendo. Sí, yo. Ajá. Está bien. La historia lo va a recordar, doctor. Creo que va a haber un reconocimiento. Sí, exactamente. Una reivindicación. Exactamente. Yo también lo voy a recordar. Sí, usted sí también. Bueno, vengo en un ratito, Dante, doctor, lo espero por allá. Voy a buscar las cosas. Sí, 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 lo esperamos por allá. Perfecto. Ya vengo, Dante. Doctor, ¿quiere que vamos a la cocina? ¿Va a llevar la canastita ahora? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo hacemos. Ah, la lleva. La canasta, la canasta. Sí, lleva la canasta. Después reparta lo que ponga en la canasta. Porque además de mostrar todo esto... Díeme, ahí voy. Tenemos que ver cómo hacemos los panqueques con otros ingredientes. Era para usted. Yo antes de ir con todo lo que tenemos para gran dieta, yo quiero separar los ingredientes para poder dárselos. Ah, bien. Dulce de leche. Mire. Lo vamos a hacer con dulce de leche, Dante. Dulce de leche. Light. ¿Está claro? Listo. Lo ponemos en la canastita. Vamos a ver. Dulce de leche. ¿Qué madera hay aquí? Harina integral. Harina. No sé qué harina voy a hacer, doctor. No, no, usted no se ponga en harina. Harina integral. Usted le limpió prácticamente toda la cocina, Carlos. Harina integral. Ahí la tiene. Es que si la hay una mala, no se preocupe. Dejamos acá. Perfecto. ¿Qué madera? Ahí yo lo hago. Harina. Ah, me va porque no tengo aceite acá. Qué pena. Este y algún... Tengo unos aceites de cano. Frutos secos, doctor. Y los frutos secos. Frutos secos. Mire. ¿Cuál quiere? Tengo de todo. No, a veces. No, a veces. Muy bien. Me sacó la manteca también, doctor. ¿Estamos? Ah. Sí. ¿Qué? Por eso el aceite le dije que no tenía. Estas nueces, Lagui, a usted que le gustan, no las va a encontrar en ningún lugar. ¿Por qué? Miren el tamaño. El tamaño, son doble mariposas. Y además tienen la concentración de los nutrientes más importantes. Pedazo de nueces. Mirá lo que son esas nueces. Hermosa nueces, que solamente las va a encontrar en Grandier. Entonces, dejo la canasta y le pongo el dulce de leche. Le pongo el dulce de leche. Es decir, que podemos hacer los panqueques con harina integral, con nueces y con dulce de leche light. Exactamente. Está fantástico. Y esto es lo que nos va a permitir también, para que Dante cocine, nosotros vamos a ir con un problemita que es muy frecuente, sobre todo en las señores, y que es la constipación. Ajá. Nosotros en Grandier hay varios productos que nos pueden ayudar y mucho en el tema de la constipación. Y tienen que ver primero con detox, que es un detoxificante. ¿Detox? Sí, son dos frasquitos. Es este. Acá está. ¿Ven? El detox. Ajá. Detoxifica. Vete, hay dos frascos ahí. Vamos a abrirlo acá, si lo veis. Ajá. Este es el frasco número uno. Es el detox digest. Uno toma esto, un comprimido cada ocho horas, limpia. Limpia. Estamos, esto por una semana. Y el segundo frasquito que tiene acá, que son probióticos. Es el frasco número dos, el biótico. Este toma un comprimido cada doce horas la segunda semana. Entonces, durante quince días, usted limpia y reconstituye la flora y le queda fantástico. Esto ayuda en el proceso de constipación. Y luego, sigue en los tratamientos con el Maxi Fibra Plus. Que es, le digo que es fantástico. Yo le digo, pruébelo. Garantizar en medicina es muy difícil, ¿no? Sí, sí. Pero casi que se lo garantizo que es muy efectivo y le va a ayudar mucho en el tema de la constipación. Y además, si usted quiere continuar con este problemita, va a tener el Maxi Fibra Plus como alimento funcional, ¿eh? Lo que se puede agregar en los alimentos. Y mire lo que tengo acá abajo. ¡Uy! Las ciruelas. También, obviamente, tienen una importancia fundamental a la hora de corregir. Tiene una sustancia que se llama dihidroxifenil y satina. Y eso es lo que hace que la ciruela sea, ayude en el proceso para movilizar el tránsito intestinal. Y obviamente, el Agui, todo lo que tiene que ver con la línea de alimentos funcionales de los frutos secos. Miren su stevia ahí. Las galletas de arroz. Son galletas. Espectacular. Son claramente finitas, más lindas. Se pueden utilizar mucho más fácil para poder untarlas. Y recién hablábamos nosotros de los omega-3 para el cerebro. Bueno, acá tiene, por ejemplo, aceite de pescado y el aceite de chía en cápsulas. ¿Qué? En cápsulas. De vegetal. En cápsulas. Muy fácil de tomar. Directamente usted tiene que abrir, saca el blister. Con un vaso con agua y se termina. Y ahí lo tiene. Estas son las de chía. Y las otras son las de pescado. De esa manera, en cualquiera de las tiendas Grandiet lo pueden encontrar. No se olvide que cuando llegue a Grandiet, lo va a recibir un programa profesional. Ah, claro. Y lo va a asesorar obviamente en todo lo que hace a que usted pueda adquirir cualquiera de estos productos. Doctor, bueno, Dante, acá tenemos todo. Todo tiene algo. ¿Y la manteca? Aceite. Aceite de oliva. Aceite. Vamos a usar manteca. Aceite de oliva. Bueno, perfecto. Cómo no. ¿Cuánto de nueces? Y una cucharada generosa. ¿Generosa? Sí. Una cucharada generosa. Yo ya me comí una, doctor. Está bien. Qué ricas que son, ¿vió? Tan riquísimas. Y son grandotas. Ahí está. Divinas. Una cucharada de nueces. Ahí está. ¿Y harina integral también quiere? También, también, por favor. Si es tan amable, doctor. No, yo en cualquier momento me voy a agrandir también. Sí, por supuesto. Ya con la cancha que ha agarrado, doctor. Y muñeca no le falta, ¿eh? Mirá. Ahí está. Dobla bien la muñeca. ¿Con eso te alcanza o no? ¿Te alcanza con eso? Listo. Es justo la... Harina integral. Perfecto. ¿Se puede cambiar o no se puede laguí? Claro, totalmente. Hemos reemplazado la harina, hemos reemplazado el dulce de leche. Todo. Hemos reemplazado la manteca por aceite. Es verdad. Te voy a pedir que me pases el batidor, lagarto, si sos tan amable. El batidor, acá está. El grande. El grande, el grande, exactamente. Bueno, hacer los panqueques es muy fácil, lagarto, ¿eh? Lo único que necesitamos es huevos. En este caso vamos a usar cuatro huevos. Tenemos dos tazas de leche o medio litro aproximadamente. Si tienen canela en casa y quieren usar, también lo pueden hacer, ¿eh? Bien. Agregamos entonces la leche y vamos a comenzar a batir acá los huevos, ¿eh? Ahí está. Se puede hacer perfectamente con harina integral, funciona muy bien. Así que vamos a aprovechar nosotros esta harina entonces para poder hacer la receta del día de hoy, ¿eh? Vamos a agregar también una pizca de esencia de vainilla. Que le da un gustito riquísimo. Exactamente. Es importante porque le da un toque muy interesante a los panqueques, ¿eh? Y se puede agregar acá en este momento un poco de aceite. Aceite puede ser de maíz, puede ser de oliva, puede ser también aceite de girasol, ¿eh? Es importante porque también le da como una mayor humedad y una buena elasticidad. A ver, Dante, hay asamblea en el ITV de Japón por atraso en el pago de sueldos. Es la primera en 20 años, ¿eh? La primera en 20 años. Así que hay una asamblea en el ITV de Avenida Japón, por lo tanto no vayan a hacer el servicio allí. Bueno, discúlpame, Dante. No, por favor. Bueno, estábamos batiendo entonces los ingredientes para hacer el panqueque. Ahora vamos a agregar la harina. La pueden colar si quieren previamente, a tamizar un poco. Esta harina se integra bien, ¿eh? Generalmente comienza a integrarse bien, pero tiene la particularidad de que al principio puede dar la impresión de que le falta líquido. Ajá. Por el salvado. Hasta que absorba. Exactamente. Y después puede quedar excesivamente líquida. Entonces lo que vamos a hacer es aguardar por lo menos unos 10 minutitos para ver si necesitamos agregar un poco más de harina o no. Eso es crucial. De todas maneras la masa para el panqueque es líquida, no más líquida. Exactamente. Pero en este punto todavía está muy líquida. Tenemos que ligarlo un poco más, pero vamos a esperar 10 minutos para ver cómo está esta preparación, para ver si agregamos un poco más de harina o lo dejamos como está. Bueno, listo. Entonces hay que esperar que avance la hidratación de la harina. Exactamente. Que se termine de hidratar y ahí nos vamos a dar cuenta realmente si es necesario agregar o no más harina, ¿eh? Bueno, muy bien. Vengo, Dante, en un ratitino, ¿eh? Como no, pero por acá. Muy ricas las nueces, doctor. Muy ricas las nueces, doctor. Saludables panqueques. Saludables panqueques. De dulce de leche. Viniste en el momento justo. Cuando estoy empezando a hacer los panqueques, acabo de sacar uno, la panquequera, mejor dicho, está ahí caliente. Y en este momento, fíjate, esta es la textura que tenemos que tratar de que tenga, ¿eh? Si queda más pesada la masa, les va a salir igual del panqueque, pero lo que va a suceder es que les va a quedar un poco más grueso, porque es más difícil hacer correr esta pasta sobre la panquequera, ¿eh? Ahí está. Cuando hace ese ruidito, esa es la temperatura ideal. Quiere decir que cuando la masa del panqueque comienza a caer sobre la panquequera, ya se comenzó a cocinar y se empezó a coagular el huevo, podríamos decir, y de esa manera a solidificarse un poco, ¿ves? Lo hacemos correr bien, girando la panquequera, siempre tratamos de mover la masa antes de agregar una cucharada de esta pasta, ¿no? Y de esa manera esperamos hasta que se comience a solidificar. Siempre decimos que cuando se solidifica todo, si ya lo damos vuelta, está blanquito y está perfecto, como le gusta a los franceses, que es como este que está acá. Fíjate que no tiene absolutamente ni un poquito de dorado. A mí me gusta más doradito. Completamente blanco. Eso es porque los panqueques franceses, o las crepes, mejor dicho, se hacen con manteca y si se dora, quiere decir que la manteca se quemó. Entonces ellos lo sacan siempre absolutamente blanco. Blanco. En el caso de hacerlo con aceite, como en este caso, que no estamos utilizando manteca, o bien, si queremos sacarlo un poquito más dorado, perfectamente lo dejamos más dorado. Un ratito más. Ningún problema. Fíjate que cuando no está dorado no se despega fácilmente y no lo podemos dar vuelta como generalmente damos vuelta cuando panquequeamos. Pero ya se despegó ahí, ¿ves? Es un panqueque que ya está suelto. Entonces lo que podemos hacer es tomarlo con las manos y lo damos vuelta de esta manera. Pero bueno, hay que tener un poquito de manos de amianto para poder hacerlo. Claro, porque te podés quemar. Exactamente. Una vez que ya se dora, en ese momento sí se despega. Tiene que estar un poquito más caliente todavía la panquequera para que se dore y ese es el momento justo. Y bueno, me decía Alberto Mateu que él hace siempre estos panqueques pero los rellena con vegetales. Con vegetales. Sí, corta bien los vegetales, los alzones, y dice que hace canelones con eso, por eso tiene la silueta que tiene. Claro, por supuesto. Se mantiene así. Así que una idea también para la señora. Que se pueden hacer canelones con esto. Canelones, exactamente. Se pueden preparar canelones saludables con vegetales, o le pueden poner mermelada o fruta si quieren también, y de esa manera tener unos deliciosos. Sí, a mí me gustan más gruesitos los panqueques. Así más gruesitos. Está perfecto. Más gruesitos inclusive pueden servir como desayuno. Claro. No sé qué pensará el doctor, ¿no? Sí, sí. Pero por ejemplo, un poquito más gruesito le ponemos mermelada, le ponemos frutos secos, lo arrollamos y un gran desayuno. Un gran desayuno. Me parece, ¿eh? Así que bueno. Bueno, vos seguís haciendo, Armando. Yo me quedo acá panquequeando, podríamos decir. Está muy bien, está muy bien. Esto se llama panquequear. Exactamente. Bueno, gracias, Dante. No voy a la cocina porque los panqueques me llaman. Sí, bueno. Los panqueques me llaman. Los panqueques hablan. Bueno, ah, los panqueques hablan. Sería lindo un libro. Exactamente. Los panqueques hablan. Hay muchos panqueques, ¿eh? Sí, la verdad que, ¿sabés qué? Bueno, mirá, Lagarto. Esto es muy fácil ya, ¿eh? Directamente sobre el panqueque distribuimos un poco de dulce de leche, una cucharada generosa. Linda cucharada. Lo que, en este caso, es light, ¿eh? Y le ponemos un poquito acá en el extremo para que se pegue cuando lo giramos. Y tengo acá un fruto seco, que son los que me dio el doctor. Nueces, castañas, un poco de almendras, bien surtidito, ¿eh? Vamos agregando entonces así de apuñados, ¿eh? Que cubra bien una linda cantidad, ¿eh? Como para poder disfrutar de este postre. ¡Qué lindo que queda! Que queda tan bueno. Y como generalmente a este postre se le suele agregar un poco de azúcar impalpable arriba, en este caso lo que vamos a hacer es agregarle, en lugar de azúcar impalpable, un poco de cacao amargo. De cacao amargo. Y de esa forma también le podemos dar un toque diferente, ¿eh? Pero cuando terminemos de armar, agregamos cacao amargo sobre todos los panqueques y terminamos de hacer nuestro postre. ¡Qué rico es! Lo pueden acompañar con un helado light también, por supuesto, y va a quedar mejor todo. ¡Qué rico, qué rico! Pero bueno, vengo en un ratito para probar. Están divinos, están divinos y además se los puede comer sin culpa, ¿eh? Bárbaro. Bueno, los ingredientes para preparar estos panqueques diet. Bueno, vamos a necesitar entonces una taza de harina integral, cuatro huevos, una cucharada de aceite, una pizca de sal, una pizca penita de azúcar, dos tazas de leche y también vamos a necesitar dulce de leche, 200 gramos dulce de leche libre de azúcar, 200 gramos, 100 gramos de frutos secos y nada más. Y nada más. Gracias, Dante. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Gracias.